Autoridades del Estado de México informaron que del lunes 1 al viernes 5 de agosto se aplicará la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 a niñas y niños de 12 y 13 años en 107 municipios mexiquenses como Metepec, Toluca, Atizapán y Chimalhuacán, entre otros. De igual forma, la primera vacuna para los menores de 9 años estará llegando el día 4 y 5 a los municipios de Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Los Reyes, Chicoloapan, entre otros. Las autoridades explicaron que la vacuna podrá recibirla en su municipio de residencia presentando el CURV o Acta de Nacimiento, Registro de Vacunación o, para segundas dosis, el comprobante de la primera aplicación. Los menores deberán acudir acompañados de una persona mayor de 18 años en un horario de 9 a 4 de la tarde, en la sede correspondiente. El orden de vacunación y la sede son diversas, por lo que toda la información ya puede ser consultada en la plataforma http2.edomex.gov.mx-vacunación. Finalmente, a los mexiquenses de los municipios restantes se les pide ser pacientes y estar atentos a las fechas en que se vacunarán en sus localidades, las cuales serán anunciadas únicamente a través de medios oficiales. Reportó Eduardo Becerril.